Música Es una tradición de hace muchos años atrás y a este lo organizan cada año. Música Pues ya desde hace años ya viene el torito y pues se hace con pólvora, mechas y corre. Lleva mecha, pólvora y lo que hace es que gire, que de vuelta. Todos nosotros lo hacemos. Sí hace años que se ponen estos. Hay trabajadores, como bien puede ser la familia o otros. Música Bueno es una festividad originalmente religiosa, porque este mes se celebra al Sagrado Corazón y todos los gremios que son los oficios, en este caso que son los que misceláneas y así es yo, y aquí los comerciantes del mercado, pues en agradecimiento a eso, invitan a sus familias, a sus amigos a convivir. Y ya posteriormente pues se hace un recorrido y se asiste a misa para dar gracias al Sagrado Corazón de Jesús, que nos dio un año de trabajo. Música Pero como una tradición de años, porque tienen muchísimos años, pues hacemos que todos salgan adelante, en vez de perderse, que se haga mejor cada día. Música Música